Ya despiértate nena Sube al rayo al fin Ya despiértate rayo Sube a la nena Y así verás No tiene un dulce que es la más Ya despiértate nena Sube al rayo al fin Ya despiértate rayo Sube a la nena Y así verás No tiene un dulce que es la más guitar solo Sube a la nena Ya despiértate nena Sube al rayo al fin Ya despiértate rayo Sube a la nena Y así verás No tiene un dulce que es la más No tiene un dulce que es la más No tiene un dulce que es la más Y así verás No dudes tan triste que nos amar Y así verás Lo tierno y dulce que nos amar Y así verás Lo dulce y triste que... Amar 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 Amar